¿Dónde pones la tierra? Ahí. A ver, pon para ver. Despacito. ¡Oh! Y ve, Marcel también está cogiendo tierra. ¿Y dónde estamos ahorita, Noelia? ¿En dónde? ¿Estamos en el shopping? ¿No? ¿Dónde? ¿En la escuela? ¿Dónde estás? ¿En la escuela? Ah, en la playa. Canta. ¿Te acuerdas de la canción? Papá. Vamos a la playa. Papá. Oh, oh. Canta, Noelia, canta. Tío, vamos. Tío. Canta, Noelia. Tío, vamos a la playa. Tío, vamos a la playa para allá. Hueco. ¿Qué es eso? Hueco. Un hueco. Sí. Uy, Noelia hizo un hueco. ¿Tú también haces un hueco, Marcel? Sí. Uy, ve, un hueco. Oye, acá es frío. Acá tenemos a los viejitos. Vienen a la playa a dormir. Fui a dormir. No hagas así. No hagas así.